Tarde de muchas glorias, tarde de muchas emociones con jugadores de otra época, con Carlos Reviglio. Buenas tardes, Carlos. Muy buenas tardes tengan ustedes. Bueno, qué emoción seguramente encontrarse con muchos amigos, encontrarse en un recuerdo de aquella época que ustedes jugaban, ¿no? Sí, yo del año 95, 96 que estuve en la Spiur, 95 como jugador y la mitad del 96 fui técnico y jugador. Había estado Luis Brochero en los primeros meses y después vine yo. Carlos, qué recuerdo tenés de aquella época, seguramente mucho, ¿no? Buena gente, muchos amigos. Bueno, la historia, el tiempo que pasa, ¿no? Sí, la verdad que yo a la Spiur le debo mucho en el sentido que vine de Alma Fuerte, el único jugué en Alma Fuerte y la Spiur no me hizo esos últimos años. Porque, bueno, yo considero después de tantos años, yo lo aclaré con la gente actual de Alma Fuerte que se habían portado mal conmigo. Y bueno, me tuve que ir por la puerta de atrás de Alma Fuerte y esta gente me brindó todo un cariño, un reconocimiento. Que yo realmente hoy se los pago con esto, viniendo a estos acontecimientos, ¿no? Porque yo le debo mucho a la Spiur. Carlos, qué recuerdo tendrá un montón de jugadores y amigos en aquella época, ¿no? Sí, sí, y tristeza porque a mí me trajo Castillo, que bueno, falleció, no está más uno de los mejores técnicos que tuve, no digo porque falte hoy, sino realmente. Castillo fue uno de los grandes técnicos, fue el que me trajo a mí a la Spiur, fue una de las personas que hoy faltan, ¿no? Que uno siente, pero chicos, inclusive yo puse cuando fui técnico, algunos chicos inferiores en primera, es decir, tengo mi reconocimiento hoy. Después de tantos años, cuando una institución se acuerde de vos, una que no convivo en esta comunidad, yo realmente se lo agradezco. Carlos, que sea con suerte, no va a jugar porque está lesionado, va a ser técnico. Bueno, esperemos que, bueno, que no se haya muchas lesiones hoy, ¿no? Y que se pueda terminar la tarde o la jornada con alguna cena, bueno, ahí intercambiando ideas con los chicos, ¿no? Sí, creo que va a haber después un refrigerio, después de esto. Y sí, la verdad que, no, no, los muchachos están un poquito cedidos de peso, la mayoría, pero es todo en cordialidad. Esto es algo, te digo, con los años que tengo, uno cada vez más grande valora más estas cosas. Son acontecimientos que te llegan bien al alma, ¿viste? Y uno lo reconoce y lo trato de disfrutar, trato de disfrutar este día, que para mí es mucha emoción. Gente que hace 30 años que no lo ve, ¿viste? Una emoción, una emoción grandísima. Carlos, que sea con suerte, que la disfruten y nos estamos viendo en un instante. Bueno, gracias a ustedes, muchas gracias. Gracias.